Fue la forma que escogió el alcalde reelecto de Guayaquil, Jaime Nebot, para agradecer a los guayaquileños por los resultados que le dieron el triunfo este domingo en los comicios. Un porcentaje de 58.3% le permiten al actual alcalde cumplir su cuarto periodo frente a la municipalidad. La caravana motorizada partió desde la avenida Barcelona y se extendió por distintos puntos de la urbe. Nebot no iba solo, a él lo acompañaban los virtuales concejales por parte de Madera de Guerrero. Según el alcalde de la ciudad, el movimiento político que lidera, sacó 10 de los 15 concejales que escogen los guayaquileños. La caravana que duró alrededor de tres horas, terminó en una tarima ubicada en la Plaza San Francisco. Aquí Nebot le dijo a los guayaquileños gracias.